El objetivo que nos ha reunido esta tarde hoy aquí es la elección de Laura Antunes Romero para representar a Badajoz en el Certamen Nacional Miss Intercontinental Spain 2023 y a la que recibimos ya con un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el Certamen Intercontinental Badajoz, uno de los certámenes más importantes a nivel internacional, Laura ha querido elegir su ciudad natal, Jerez de los Caballeros, porque ella será nuestra embajadora en Murcia donde se va a celebrar dicho certamen del 7 al 10 de septiembre. Laura es una mujer bella tanto por dentro como por fuera y no es por tirar de tópico, ya que Laura es, académicamente hablando, una estudiante y profesional brillante. Ha finalizado sus estudios, en este caso su doble carrera de Administración y Dirección de Empresas y Derecho en un tiempo récord y con varias matrículas de honor en su expediente. Es toda una líder, hecho que ha demostrado tras llevar a cabo este año la organización del Congreso Internacional de Derecho en Cáceres y la graduación de la promoción del 2022-2023, entre otros hechos. Laura es disciplinada, no solo académicamente, sino también en el deporte, siendo uno de sus hobbies favoritos. Amiga de sus amigas, divertida, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Tiene una belleza natural que la hace especial en todos los círculos donde se mueve. Muy familiar, le gusta compartir gran parte de su tiempo con sus padres, con su hermano, con sus abuelos, tíos, primos. Desde pequeña le ha gustado el mundo de la moda y los concursos de belleza. Por eso, para Laura, nos decía el hecho de que la seleccionaran para participar en este certamen tan importante ha sido un gran regalo, que le va a permitir realizarse completamente en esta faceta. Durante estas últimas semanas está trabajando duro, formándose en protocolo, pasarela, oratoria y preparación física, siendo, en este caso, un verano para ella un tanto atípico e intenso. Pero estamos seguros de que el próximo 7 de septiembre toda esa preparación dará sus frutos en ese certamen nacional de Miss Intercontinental. A continuación, en este caso, cedo la palabra al alcalde de Eje de los Caballeros, a don Raúl Gordillo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Miss Intercontinental Badajoz 2023, Laura. Estimada familia de Laura, amigos, vecinos presentes hoy aquí y el resto también de autoridades. Es para nosotros un honor porque hayas elegido tu pueblo natal, Laura, para tu coronación como Miss Intercontinental Badajoz y que hayas querido que yo, este humilde servidor, la realice. Que, aparte de un honor, es una tremenda responsabilidad. Yo, como muchos vecinos de nuestra localidad, nos enteramos de esta fantástica noticia a través de las redes sociales. Y fue en el Festival Templario de este año cuando tuvimos la oportunidad de compartir una primera conversación sobre tu nombramiento y así con la ilusión de que el alcalde de tu ciudad y que en tu ciudad se te coronara y se te pusiera la banda. Ha sido en estos últimos días cuando Laura y su representante vinieron a exponernos todos los detalles para la coronación. Ambas tenían tanta ilusión que fue imposible no emocionarse e ilusionarse de igual manera junto a ellas. Nos explicaron que este concurso no solo se valora la belleza, que a la vista está que es una mujer preciosa y eso no hace falta ni siquiera que lo juzguemos. Pero ellas me comentaban que, aparte de la belleza natural y física, se ensalzaban otras cuestiones que hacían aún más interesante tanto este acto como este nombramiento de MIS Intercontinental Badajoz. En el mismo se valora la formación y ella es graduada en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, la colaboración con organizaciones solidarias o sociales y colabora en ello de manera intensa y ya ha hecho una breve explicación también Verónica, la presentadora, así como cómo te comportas con los demás y tengo que decir que eso sí que le viene de familia porque tiene una familia educadísima, de una familia buenísima, a los que tengo la oportunidad de conocer y espero que hoy que están aquí, que estén tremendamente orgullosos de ti por estos mismos y por los valores que te han transmitido a lo largo de tu vida y que gracias a eso pues seguramente hoy estás aquí y eres lo que eres. Y así también como otras cuestiones como la oratoria, el protocolo y que nada tienen que ver con la belleza exterior sino con la belleza interior. Y nosotros pues estamos convencidos, Laura, de que no solo, como ha dicho Vero, eres bella por fuera sino también bella por dentro. Por eso creemos que reúnes todos los requisitos para que hoy y en el próximo Certamen Nacional de Belleza pues cumplas todos tus sueños. Y sin hacer más largas mis palabras porque hoy la verdadera protagonista aquí eres tú, ahora pasaremos a la imposición de banda y también a la coronación, pero antes pues me gustaría decirte, Laura, que tu ciudad desea de todo corazón que en septiembre en la concentración nacional que se celebra en la Manga del Mar Menor, en la región de Murcia, pues alcance todas tus metas y que todos nosotros nos podamos sentir orgullosos de que aquí en una pequeña localidad de la Sierra Suroeste de Extremadura tengamos a la MIG Intercontinental España 2023. Para nosotros sería un honor y te vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas para que eso se pueda llevar a cabo. Y nada más, muchísimas gracias y muchísimos éxitos en nombre de la corporación y también en nombre del pueblo tanto de Jerez, de Brobales, de Berlengo como de La Bazana. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos. Después de este pequeño incidente que, bueno, ha sido solamente eso, una pequeña anécdota. Muchísimas gracias, Raúl, cosas del directo. Vamos a proceder a esa imposición de la banda y la coronación de Miss Intercontinental Badajoz. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos, familias, amigos, autoridades. Me siento muy agradecida de que estéis hoy un día tan especial para mí aquí acompañándome. Me imagino que os estaréis preguntando, ¿qué hacemos hoy aquí? ¿Por qué has accedido a ser Miss Intercontinental Badajoz? Pues bien, para los que me conozcáis sabréis que desde bien pequeñita he tenido dos grandes pasiones. Una proviene de la mayor de mis inspiraciones, mi madre, pues ella me inició en el mundo de la empresa. No obstante, mis inquietudes no pararon y además de finalizar mi primera carrera universitaria, administración y dirección de empresa, acabo de finalizar mi segunda carrera en Derecho, pues siempre me gustó comprender las normas que nos permiten vivir en una sociedad en paz y armonía, además de ayudar a mantenerla. Como comprobaréis, mi segunda gran pasión es el mundo de los concursos de belleza. Mundo que me conquistó desde bien pequeñita, en el que de nuevo, con siete años, cogía los tacones de mi mamá y comenzaba a desfilar por mi casa. Poco a poco fui indagando e investigando. Y me di cuenta que detrás de estos concursos hay mucho más contenido. Un contenido con el que puedes inspirar a muchas más personas. No solo con tu belleza exterior, sino con tu belleza interior también. Me considero una persona capaz de influir positivamente en aquellos que me rodean, debido a mi capacidad de escucha, empatía, liderazgo, disciplina. Por ello me encuentro en este punto. Un punto en el que puedo unir mis dos pasiones para crear una armonía que ayude a poner un granito de arena en este mundo. Y sobre todo, iniciar a que los demás también pongan un granito de arena. Quiero contribuir con mis habilidades, capacidades, esfuerzo y belleza a que este sea un mundo mejor. Un mundo sin desigualdades, violencia, intimidación y justicia. Pero sobre todo un mundo en el que tengamos confianza en nosotros mismos. Porque sí, vida solo hay una. Y deberíamos de vivir cada día como si no hubiera un mañana. Mi historia solo acaba de comenzar. Y qué mejor sitio que comenzarla aquí, con mis raíces, en mi ciudad natal Jerez de los Caballeros. Pero sé que mi paso por mi intercontinental España es solo el principio de este nuevo rumbo. Gracias a todos los que estáis hoy aquí. Gracias familia por inculcarme estos valores y por apoyarme incondicionalmente en todas mis decisiones y todas mis locuras. Gracias amigos por estar hoy aquí conmigo. Para mí es muy importante vuestro apoyo. Y gracias a autoridades por permitir que este día tan especial sea aquí. Os llevaré a todos en cada paso que dé y sobre todo el día del certamen. Gracias. Tras esas grandes palabras por parte de Laura, damos por finalizado este acto de proclamación e imposición de la banda a Miss Intercontinental de Badajoz. En este caso deseándole, como bien indicaba también Raúl Cordillo, la mayor de las suertes a Laura en ese certamen. Muchísimas gracias y Laura, muchísima suerte. Y ahora la primera en felicitarla, sin duda, pues también es su abuela materna que le va a hacer también entrega de un ramo de flores más que simbólico. Gracias. 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 Gracias.